El mundo necesita una sonrisa, el mundo necesita del amor Como un niño de una madre, un enamorado de una flor Un sueño de esperanza y de unión Baja California hoy vamos a entregarnos Con el orgullo de ser de esta nación Pericos, cochimis y huaycuras Son la gente que poblaron la región Encontrando un paraíso junto al sol Los rupestres nos demuestran el fulgor Enseñando a amar y a respetar nuestra naturaleza Baja California estamos trabajando Su historia, sus desiertos y sus males Son la herencia de un gran pueblo que creció Encontrando un paraíso junto al sol Los rupestres nos demuestran el fulgor Que se da únicamente en un pueblo muy importante Que es San José de Comundú y San Miguel Y bueno, ya viene Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida Y sé bien que huyaste mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca Y te vengo a recibir ¡Ay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo está? Tanto tiempo sin verle Nosotras Oye, ya les dije a tus amigos También cuéntales qué concurso ganaste Este es el traje regional Guaycura De la Baja California En este momento acabo de encontrar a mis amigas Y bueno, y vamos por ese gran platillo Que será presentado en el Festival de Restaurante Edith ¿Los acompaño? ¡Mucho gusto! ¡Gracias! Uno de ellos es el municipio de Comundú San Miguel de Comundú Y les dicen los Comundú como pueblos Es donde se encuentra una misión De hace más de 300 años Pero también es donde se encuentra el platillo Que estamos buscando Que es el CIPAIS Encontrando un paraíso junto al sol Los rumpestres nos demuestran el fulgor Enseñando a amar y a respetar nuestra naturaleza Más de palmeras de dátil Olivos Caña de azúcar David Por esa razón Esos pueblos Se hizo una misión Que por desgracia Era la más bonita La más grande Pero problemas de gobierno Y de iglesia Llegó un general Y la destruyó Quedó nada más un pedazo Que hasta la fecha Ahí está Sosteniéndose Hermosa Porque En la noche Los pueblos Unas casas Que ustedes van a conocer Porque hasta las ruinas Vienen su belleza Llegamos a la viña de Don José San José de Comundú Y bueno Aquí es donde nos van a hacer el platillo Que es el CIPAIS Bienvenidos Hola Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Gracias ¿Cómo están? Bien Gracias Muy bien atendida En muy buenas manos Las tiene mi hijo Pepe Evia Su primo querido Oscar Aguiar Mesa Su linda esposa Mónica Mesa Mónica Mesa Ellos Son unos Magníficos Confitriones Siéntanse en su casa Yo sé que El cariño que ellos nos dan Y la atención Te hace sentirte muy feliz Viviendo esta belleza Natural Se conjunta Para estar uno muy tranquilo Bienvenidos Porque en este momento Vamos a empezar A subir la cuesta Que nos va a llevar A las pinturas rupestres De San José de Comundú Por favor Acompáñanos Por eso es que están Muchas de las palmas Problemadas Pero siguen vivas Algunas Tienes que subir más así Y los caminos Por favor Por favor También parecieron Que fueron un poquito más Porque me Me cansé Pero bueno Esto a una persona Con una buena condición No le estaría sucediendo Pero me siento muy bien Quiero presentarles A nuestro gran amigo Oscar Aguiar Mesa Que nos hablará Sobre estas maravillosas pinturas Cuando fueron descubiertas Y bueno Se los dejo Desde acá empiezan Aquí en esta zona Si se están deteriorando Estas seguramente Se las han querido llevar Le quitaron un pedazo No se ve natural La caída Están muy deterioradas Como les digo Como les pega el sol Mira porque aquí Hay otro pedacito De pintura Una ballena Aparece allá arriba Aquí ¿Lo sintieron? Aquí parece que es un pez De la forma Como se da este movimiento ¿No? Estábamos viendo Esto pudiera ser una manta Y aquí parece Un palo Y unos Unos peces colgando Y definitivamente Pues tenía un conocimiento Completo de lo que es Su entorno De la playa Viajaba muchísimo Y pues esto era Lo que Ellos veían Por ejemplo Hay algo muy particular En estas pinturas rupestres Estas si vemos Están a cierta altura Hacia abajo En la parte De San Francisco Están en la curva Hasta allá Muy altas Como tierra de gigantes Sí Pero lo que Lo que bueno Mucha gente dice Que ellos tuvieron Que conocer El andal Peritos Cochiris Y Huaycuda Son la gente Que poblaron La región Encontrando un paraíso Junto al sol Los rupestres Nos demuestran El fulgor Enseñando a amar Y a respetar Nuestra naturaleza Baja California Baja California Baja California Baja California Su historia Sus desiertos Y sus mares Son la herencia De un gran pueblo Que creció Encontrando un paraíso Junto al sol Los rupestres Mira mi nombre es Miguel Ángel Ayermesa Soy oriundo De aquí San José de Comundú Me dedico a la ganadería Y mira te voy a A comentar un poco Sobre la misión Esta comisión Esta misión Data de 1708 Se fundó El 8 de junio De 1708 Esta misión Fue destruida Por el general Juan Domínguez Cota En 1932 La dinamitaron Ahorita esta parte Que ves Esta parte donde estamos Es La casa cural Es ni la cuarta Es una Mínima parte De la misión actual Estos cuadros Que Vas a ver ahorita Datan del siglo XVI Estos cuadros Fueron restaurados Hace poco Hace tres años Y Si te fijas La mayoría De los retablos Que hay Son puros Es arte sacro Y Pues Las condiciones Que está La La misión Pues está un poco Detallada Si ha sido restaurada Pero A mi se me hace Que le falta más Más restauraciones Ahorita un temblor Que hubo La Le cuartió Las paredes laterales Cuarto del frente Y si pues se nota El paso del tiempo Lo que creció Encontrando un paraíso Junto al sol Los rupestres Nos demuestran El pulgón Enseñando a amar Y a respetar Ha habido muy buenas Inversiones Para la misión Pero hace falta Más inversión Se ha remodelado En dos ocasiones Ya Se ha contado Con Remodelación De pisos De paredes Del techo Pero hace falta Como te digo Hace falta más inversión Mira Como puedes ver La construcción Es pura piedra De la región Y cal La cal La quemaban En un horno Que está aquí Como a 12 kilómetros De aquí En una parte Que se llama El horno Dejada La traía En la cal Y cal Y arena Y piedra En su totalidad Y el techo Es de pura piedra Pómex Y lo demás El piso Todas esas Piedra Y cal Mira Ahorita Estamos en Un ojo de agua De agua termal Este ojo de agua Tiene la cualidad De que da El agua tibia Y el otro Más grande Que vamos a visitar Ahorita Es de agua fría Es el más grande Pero este Tiene la cualidad De que es un agua tibia Es agua termal El mundo necesita Una sonrisa El mundo necesita Del amor Como un niño De una madre Un enamorado De una flor Un sueño De esperanza Y de unión Un maca california Acabamos de pasar ahorita Que se lo poníamos caliente Este es lo que llamamos Más grande Que lleva el agua Del riego Al poco Bueno, les presento A la señora Migdelia Perculi Y bueno Esta señora En San José De Comundú A lo que se dedica Es hacer El dulce Por medio De un procedimiento Que es el jugo De caña El corte De caña Jugo de caña Y bueno Se las dejo Para que nos Diga todo el procedimiento Como lo hace Se juntan 24 latas De jugo de caña Se echan al caso Cuando ya está rindiendo Se le saca una espuma Que esa es la Con la que se hace El norote Que ese se rinde aparte Y de ahí hasta que ya Empieza a espesar Se echa En botecitos Que es el punto Y ahí se sigue rindiendo Hasta que ya Espese más Y se echa Una artesa De madera Para enfriarse Y ya van los moldes Ya una vez que se le echó La cáscara de toronja Se llama Panocha de gajo Y ahí ya se deja ¿Cuál es la sembrada? Estaba trabajando con una motobomba Pero con los ciclones Se la llevó Pues ya quedamos sin motobomba Y ya estamos ahora Los carros acarreándolo Ahora ¿Necesita usted Mucha agua para Para sus Sus parras? Pues cuando se inicia Sí Ya después Ya no es tanto ya la parra es muy buena para la sed no necesita tanta agua ahora me dice que su papá aprendió del papá si, o sea mi bisabuelo su bisabuelo, por ejemplo este es el área de lo que es San Miguel de Comondú ¿cuántos años tiene San Miguel de Comondú como pueblo? pues no sabría decirle pero pues de lo menos la misión tiene 300 años ¿tienen ustedes una misión? la de San José pero es la misma como quien dice porque aquí se dice que aquí fue primero un pueblo nomás de paso de visita que de aquí llegaban a la iglesia a la iglesia de San José este fue en algún momento un camino importante me dicen desde para llegar de Tijuana a Cabo San Lucas por aquí tenía que pasar sí, por aquí exactamente por un lado el internado pasaba no pasaba por donde está ahorita el camino ¿y desde ese tiempo llegaron a vender vino? sí, no entonces sí había mucha producción mucha producción porque entonces había mucha gente claro se ven las ruinas las casas abandonadas donde mucha gente salió por lo mismo que ya no hubo el pase de gente ya no hubo la venta no hubo ya sí ¿hasta qué grado escolar o la escuela que tienen hasta qué grado llega aquí? aquí de secundaria secundaria telesecundaria telesecundaria entonces ¿hace cuánto tiempo tienen secundaria? pues hace relativamente poco serán unos 5 o 10 años cuando mucho y cuando las personas tenían por ejemplo su familia los hijos crecían y tenían que ir a la secundaria tenían que salir a la escuela y fue una de las razones podría usted pensar de que salió mucha gente porque las familias tuvieron que moverse a otros lugares pues sí porque pues se van los hijos y entonces ya habría que salir atrás de ellos claro ahora dígame usted hay otro punto que quiero comentarle ustedes como familia son las únicas personas que hacen vino en esta zona no hay varias personas pero yo creo que ahorita somos los que tenemos nada más son los que tenemos un poquito más de viña porque es muy difícil trabajarla nosotros nos dedicamos a varias cosas tenemos reces también claro y la intercalamos con animales y un poquito de la huerta para que vaya saliendo y mucha gente no pues cuenta nada más con la huerta o nada más con animales entonces es difícil usted podría decirnos qué tipo de uva es la que siembra pues no no sabría porque pues esta esta parra ya estaba aquí nosotros no trajimos parra muy bien nada más de las mismas que ya estaban estamos agarrando a podo y sembrando otra vez muy bien ok interesante ahora ustedes hacen el vino tinto o el vino blanco pues es tinto es tinto es tinto el vino muy bien donde es que cuéntanos un poquito del proceso cuando es que que cortan la uva en que mes que días y su proceso hasta llegar a embotellar octubre no sería que en agosto más o menos pero ya en ese periodo pues el mes de agosto muy bien ya serían los días primeros o días últimos depende si está bien madura se le da menos sol y si está más verde se le da un poquito más de sol eso es para que para que agarre el dulce la uva que quede como tipo pasa pero no llega a la pasa todavía lleva un término nada más y ya de ahí se lleva pues a la casa la estamos llevando y ahí la la pisamos en una tina de cuero que principalmente ahorita pues puras damas nos están pisando nosotros nada más le estamos ayudando a llevar las javas y todo el proceso hay otra forma aparte de que la pisen otra manera de cómo aplastar la uva pues sí pero el problema es que el molino quiebra la semillita y queda muy agarroso agarroso agarra un sabor más malo toda la degustación ay es un poema mi nombre es filiberto adán gastel moreno tengo 73 años para cumplir los 74 el 29 de abril muy bien muy bien se ve muy bien acá se vive bien ¿verdad? sí claro estamos viendo bueno lo encontramos pelando se puede decir la palma y a qué se dedica usted pues mire últimamente a esto me dedico porque tenía chivitas era ganadero caprino y vacuno pero los años tan malos ya no se puede con eso y no me pere de mi rodilla no pude andar a caballo el campo lo dejé y me dedico a hacer un vinito poquito y hacer unos banquitos artesanías qué padre qué bonito ¿verdad? ¿podría usted enseñarnos lo que hace? ¿dónde? ¿podría usted enseñarnos lo que hace? sí como no puede estar uno de ellos y ahora están los banquitos que los vamos a ver y vamos a ver el vinito también ¿verdad? también el vinito queremos probarlo me muero por probarlo ándale pues que viene quiero sentarme aquí y los tapones a ver vamos comenzando eso estaba viendo también aquí estoy viendo que tiene usted corchos estos ¿de dónde los trae? estos los compré en el valle muy bien y ahora estoy viendo también este que es bastante es el de aquí de nosotros ¿de qué árboles? colorín el colorín que otro nombre tiene aquí puro colorín 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 ¿verdad? has hecho has hecho ahora sus botellas ¿de dónde las traen? chilcote pues mira de repente la traigo de la paz y hay veces que de los caras pues ya tenemos un lugar donde traen nuestras botellas para que las reciclemos desde los restaurantes de tanto de The Office y todos los restaurantes ya fuera ya pues porque aquí hay muchísima necesidad y utilizan este tipo de botellas no, no pero la próxima vez que regresemos que vamos a ver botellas vamos a traer cajas y cajas y cajas y ahorita por ejemplo si nosotros requeremos comprar algunos litros de vino ¿en qué nos pondrían? aquí nos vamos llenando las botellitas y cerrando para después ponerle una etiquetita y ponerle un arrojito y ya ya sube 20 pesos más por el trabajo y esa etiqueta viene el nombre Shangri-La que significa manjar de diosas este paraíso Tartuná salud salud por los vinos de Comondú ¿verdad? perfecto salud 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 a todos finalmente estamos aquí por algo tan esperado en todo este viaje viajamos desde Cabo San Lucas para encontrar este platillo que nos hicieron una familia de aquí de San José de Comondú que es el Cipaes y quiero empezar por presentarles a la señora Natalia Aguiar a la señora Mónica Mesa y bueno y nos acompañan aquí los grandes chefs que vienen desde Cabo San Lucas el chef Ángel Carvajal del restaurante Nixan tenemos aquí al chef Edgar Román tenemos Edgar Román de restaurante de mi casa bueno lo sacamos de ahí al chef Jesús Castro oriundo de Cabo San Lucas también orgullosamente y bueno viene de restaurante The Office y Edith y una de las razones por qué también estamos aquí es dar a conocer el platillo ya que muy poca gente lo conoce si no eres de los Comondú no los conoces pero bueno aquí estamos para presentárselos pero también estaremos presentando este platillo el día 21 de mayo en un festival de comida regional donde se llevará a cabo el restaurante Edith y empezaremos con con este pueblo que son los Comondú donde estaremos presentando únicamente comida de los Comondú y bueno iniciaremos por la preparación y cómo se va a llevar a cabo todo esto ¿Quería usted decirnos los ingredientes que lleva este delicioso platillo? Sí, cómo no Sí Carne de puerco lleva papa cebolla chile verde el tomate pimienta aceituna pasa y luego la tortilla de harina tortilla de harina y su de esta de malvita o salsita del pato salsita del pato muy bien cuéntenos doña Nati desde qué tiempo porque aquí estoy viendo enlatado estoy viendo sobres de puré anteriormente se usaba de todas maneras desde cuándo le han estado poniendo la barrita le ponían el chile el chile colorado chile colorado muy bien esa sería la receta original desde cuándo se inicia hacer de esta manera que usted recuerda porque mi mamá lo hacía yo estaba todavía pues en el casa y así como yo aprendí con estos con estos ingredientes ya existían ya existían ¿cuántos años tiene usted? yo tengo 70 muy joven se ve muy bien maravillosamente entonces este platillo viene desde no de mis abuelos de mucho antes hace muchos años que se recuerde ahora ¿cada cuánto tiempo se hace este platillo? pues se puede hacer en cualquier tiempo pero muchos lo dan en navidad en navidad en navidad ahora usted en su casa con su familia ¿cada cuánto tiempo lo hacen? cuando tengo carne de puerco que el pollo o carne de res que esté gordita ¿no es? muy bien o sea se puede hacer de carne de pollo de puerco y de res también me dijeron que a la gente le gusta más que el original viene con carne de puerco muy bien muy bien entonces pues yo creo que todo está excelente y bueno adelante ya le puse la primera tanda de carne ahorita le voy a poner la cebolla después el chile verde el tomate la aceituna la papa la sal y la pimienta y las pasitas y las pasitas y se le pone la tortilla después se vuelve a hacer igual la tanda de carne de verdura de este de aceituna y la torta al final la tortilla el ajo es muy bueno ahorita se le pone la mitad del ajo nada más según la cantidad de carne y ahorita la pimienta y las pasas primero la sal y las papas la mitad de las pasas y las aceitun esparcen igual este tipo de pasa de donde viene este tipo de pasa ustedes hacen pasa aquí aquí también ¿no? sí ya vio la consistencia de la masa no tiene mucha grasa que cubrir esta parte de aquí a que selle me imagino empieza claro así escucha escucha está agorriendo creo que fue todo vamos a aprovechar que aquí en las opiniones de varias personas algunas le ponían un poco de vino nosotros nosotros encontramos este vino artesanal aquí en este valle de Komondú la casa se llama Shangri-La Shangri-La o Shangri-La este es un vino artesanal 100% de uva de la región bien este pues usted es la buena me voy a estapo tantito para que se lo ponga mmm salud